¡Suscríbete! ¡Suscríbete al cuchillo! ¡Córtame! 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 ¡Me estás cortando, hijo de tu puta madre! ¡Ya, suéltalo! ¡Suscríbete al cuchillo! ¡Suscríbete al cuchillo! ¡Suscríbete al cuchillo! ¡Suscríbete al cuchillo! ¡Avánzale! ¡Avánzale! ¡Hasta avanzarle, hijo! Hay que avanzarle, de favor. Ya avanzale, jefe. Ya avanzale, jefe. Ya, por eso. Hay que mirarle, mi jefe. Sí, sí. Ahí quedó, mi jefe, avanzale. Avanzale, ahí ya fue. Sí. No, 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 no. No, 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 no.